Nosotros caemos contentos con nosotros, por eso vamos con la chumana ¡Aquí nos quedan conocidos! ¡Esa! ¡Ya se me ha seguido, patistas españoles, marchando como el loro de la América del Ojo ¡Nos de las tradiciones, terminado por todo! ¡Sanquen de hermanos y a ver mi familia! ¡Nos de las tradiciones, terminado por todo! ¡Pumple en el mundo, en su plan en casa! ¡Díselo por los lados, en nuestras ceremonias! ¡Nos de las empresas, en los ojos y de los ojos! ¡Liberta! ¡Aquí nos quedan conocidos! ¡Liberta! ¡Adiós! 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 Xi... ¡Chorabueno! ¿Alguien le dio un poquito? ¿Alguien le dio un solo dito? Aguan, beverage